Vamos a agarrar parejita y nos vamos al centro de la pisa con el número que se llama esta noche para ti Venga sabrosón 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 Y porque no los vengo a cantallar Te quiero mucho Pero si mi saludo a mandar Niños Galaxy Acaban de llegar Para el pinche pelón Ese Porris Ese Perris Ese Jovan Ese Faust Por traiciones Ese pinche Chaito Ese Chibigón El Chabito Lobo Hasta el Téfi Hoy siempre con su patrino Mi amor es que tú me hacías La delicopatición De más a persona Te haría Mi sufrimiento Te quiero función Te traigo en mi pensión Un pensamiento dueño de mi alma ¡Venga sabroso! ¡Esta noche para ti! Te llevo mi corazón ¡Esta noche! ¡Este no quiero! ¡Que no! ¡Que no! ¡Este no quiero! Te quiero función Te traigo en el pensamiento Mira, soy hombre Yo lo pago por presiones ¡Otro pedacito, otro pedacito esta noche! ¡Qué más sabrosos! ¡Ataí como se llama! ¡Venga sabroso! ¡Venga sabroso! ¡Ataí como se llama! ¡Este no quiero! Y mi primavera Me eché al oficio Que a la perversidad Fue una ingrata Venga, sabroso Estaba el chip para ti Trato de abandonarme Madrid Solo me queda La pena y el dolor Yo le di Si te asusten No me abandones No desprecié mi amor Linda Morena Yo me abandonarme Solo me queda La pena y el dolor No es mentira compadre Es que le da Venga, sabroso Estaba el chip Que no Antelucro se llama Un saludo para Julia Hasta Cerrío Grande De parte de la Guito Galaxy Alias Ediche Pelón Y todos los niños Galaxy Amor, amor Venga, sabor, soy También de una mujer Vámonos, güey, en especial para Señar a Vilchis Por año, la noche es con Toda la familia Vilchis esta noche Hasta el estado de Indiana Hasta allá se van, saludos, señores Si fue esta pasión Ándale, como dicen Trato de abandonarme Solo me queda Y ya se va el tema Hasta allá, más y caballeros Hoy en este programa Damos paso A los grandes amigos del grupo Adelante 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 Adelante